La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa Nosotros hoy vamos a hablar de un tema, atención, si tenés niños, este es un temón Y si no los tenés y los vas a tener, escuchá nomás Tos en los niños Vamos a hablar con el Doctor Bernardo Sánchez, él es pediatra neumólogo Es importantísimo, quien tiene hijos sabe la desesperación de los padres cuando de repente hay tos Y uno no sabe por qué motivo, qué causa, y pueden ser diferentes causas Y atención con esta placa, la tos en los niños es un síntoma Y es un signo inespecífico Puede ser muy molesta, duradera, afectando el sueño Y las actividades diarias de niños y de padres Por lo general se trata de un mecanismo de defensa Que el cuerpo utiliza cuando está combatiendo patologías del aparato respiratorio Por lo que no se recomienda intentar suprimirla totalmente Y yo voy a agregar tampoco medicarnos más a nosotros, a nuestros hijos con algún jarabe Con alguna cosa que alguna vez nos indicaron, algún médico nos indicó y le hizo bien en ese momento La automedicación no es buena, aunque ese medicamento haya sido recetado por un médico Pero tiempo atrás Entonces cada caso y cada vez puede ser diferente Entonces nada más que recordar eso Este tema vamos a hablar hoy con un experto Doctor Bernardo Sánchez, pediatra, neumólogo que ya está con nosotros Vamos a comenzar el programa como lo hacemos siempre Agradeciendo, gracias a Dios por el don de la vida La salud, el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo Es de bien nacido ser agradecidos Queremos agradecer también a las empresas que nos están acompañando A los profesionales que nos brindan su tiempo y sus conocimientos Y evidentemente a ustedes que están del otro lado Acompañándonos día a día con el doctor en casa Ahora vamos a hacer un pequeño corte A la vuelta ya vamos a estar con nuestro invitado Doctor Bernardo Sánchez, pediatra, neumólogo Que nos va a hablar del tema Tos en los niños Bueno, yo ya estoy hablando con nuestro entrevistado Voy a presentarles, es el doctor Bernardo Sánchez, pediatra, neumólogo Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿cómo anda? Muchas gracias Vivi por la invitación Y buenas tardes, estamos aquí para responder a todas las preguntas Y contento de estar aquí contigo Así es, bueno, feliz de tenerlo acá doctor Bernardo Sánchez Y me estaba contando el doctor que él está acá y también en Ciudad del Este, ¿verdad? Estoy trabajando en ambos lados, sí, dentro de la misma semana estoy trabajando también Ciudad del Este es un lugar donde también hay muchas afecciones respiratorias Inclusive yo creería que la prevalencia de cuadros respiratorios y síntomas respiratorios Es mucho más alta en Ciudad del Este que en Asunción Quizás por algunas consecuencias ambientales que hay ahí por el río Y también por muchos, hay todavía mucha floresta Y eso sí también repercute mucho en los cuadros asmáticos en niños sobre todo En Ciudad del Este O sea, ¿hay menos polución, contaminación que en Asunción? Sí, pero hay más humedad y hay más árboles y hay más gramíneas, hay más plantas Entonces eso sí repercute en algunos cuadros respiratorios alérgicos en los niños Usted es pediatra neumólogo ¿Nos puede explicar en palabras sencillas qué es un pediatra neumólogo? Sí, un pediatra neumólogo es el clínico que atiende a los niños Y que atiende sobre todo a las afecciones respiratorias Los niños y los adolescentes, que es todo el espectro de la pediatría hoy en día O sea, la pediatría va desde el nacimiento prácticamente hasta los 19 años de edad Lo que incluye todo lo que es la adolescencia Claro, claro Y claro, ahora me explico, yo me iba al pediatra hasta que me casé Pero me casé joven, por eso era O sea, que habrá pasado, claro, 19 años y uno se va al pediatra Bueno, vamos con nuestro tema Tos en los niños ¿Por qué podría, cuáles podrían ser las causas, doctor, de tos en los niños? Podrían ser un montón de causas Pero ¿cuáles son las más normales, típicas, frecuentes? Sí, habría que comenzar diciendo esto La tos es, como se había dicho, es un síntoma Y no más que eso O sea, hay que tomarlo como un síntoma Y puede significar muchas afecciones respiratorias Pero sí, es un síntoma muy importante Y quizás es el motivo de consulta En el cual los padres están preocupados De traer a sus niños Más importante y más frecuente Dentro de todas las afecciones respiratorias en los niños Por eso sí, hay que hacerle mucho caso a eso Por eso hay que preocuparse Y también entender en qué momento llevarlo al médico Y cuáles son las recomendaciones que hay que tener en cuenta Y las precauciones que hay que tener en cuenta Cuando empieza la tos La tos es muy importante tener en cuenta Porque es un mecanismo de defensa El niño, desde que nace Todavía no nace con todas las defensas Y en los primeros cinco años de vida Va adquiriendo esa defensa Entonces, uno de los mecanismos de defensa Que ya desde el nacimiento Y desde inclusive de la etapa intrauterina El niño va teniendo ya el reflejo de la tos Y es para expulsar todo Cualquier elemento extraño Que va entrando a las vías aéreas Por eso la tos es muy importante saber Que es un mecanismo de defensa Y en el cual cuando esto aparece Quiere decir Hay un grado de comprometimiento Y de lesión en las vías aéreas Las vías aéreas Estoy señalando que son desde la nariz Prácticamente por todo Pasa por la faringe La laringe La tráquea El árbol bronquial Que le dice que se expande a todos los pulmones Y hasta el último alveolo Que es el lugar En donde se intercambia el aire Con todos los vasos sanguíneos Y que es lo que se elabora la respiración En ese momento Es muy importante entender entonces De que todo el sistema respiratorio Tiene una defensa Y que uno de esos mecanismos Es la tos Perfecto Bueno, súper claro O sea Que cuando No es que uno tiene Si no, tiene tos Ya le va a pasar Hay que investigar O cuando hay que preocuparse Por la tos Porque muchas veces Los chicos tienen tos Y un día, dos días Y le pasa solo Si uno no le da nada ¿Qué tipo de tos Hay toses diferentes? Claro Ahí sí hay dos Hay una dualidad Sí Porque por un lado Hay que estar un poco tranquilo Porque el niño Estamos refiriéndonos Sobre todo al niño Menor de cinco años Porque el niño menor de cinco años Generalmente Como está desarrollando Sus vías respiratorias Todavía es Lávil Tiene mucha vulnerabilidad Por tener Infecciones respiratorias Y generalmente Un niño Se resfría O tiene bronquitis O tiene alguna Infección respiratoria Desde cuatro A ocho veces al año Eso es un número Bastante elevado Pero un niño De un año Hay que esperar Por lo menos Cinco cuadros respiratorios Al año Eso es mucho Pero Sí ocurre Y generalmente Eso es lo esperado Pero Generalmente Cuando la tos Que dura Dos Tres Cuatro Cinco días Es una tos Que ocurre Normalmente Entre comillas Y que ocurre En todos los Refrios comunes Y eso generalmente Cede Y no hay que hacer Muchas intervenciones Al respecto Pero cuando la tos Si va pasando Una semana Y alcanzamos La segunda semana La segunda semana Sería nuestro punto De corte Mucho se discutió Durante el largo De muchos años Cuál sería La etapa En que la tos Como síntoma Puede indicar Algo más Más peligroso Y que hay que tener En cuenta El consenso Actual A nivel mundial Son dos semanas Antes Se llegaba A un mes Después Bajó 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 Con respecto Cuando las tecnologías También mejoraron Y cuando Sobre todo El avance De otras infecciones Y el conocimiento Sobre otras infecciones Respiratorias Donde había que intervenir Mucho más temprano Entonces quedamos En que dos semanas Sería Un tiempo prudente Como para empezar A preocuparnos Cuando la tos Superan Esas dos semanas Entonces Como para definir Si la tos Dura cinco días Eso es Normal entre comillas Y es lo esperado Que ocurra En todos los niños Y digo De cinco a ocho veces En un año Claro Con un niño De cinco años Ya no va a tener Esa cantidad Pero si va a tener Tres o cuatro veces Durante el año Es interesante Gracias por decirnos Eso Porque de repente Hay mamás primerizas Cuando hay la mamá primeriza Todos nos asustamos De todo Entonces es bueno También saber Es que pobrecito El nene Tiene una tose Tose de repente Y ahí ya Hay que llevarle al médico Corriendo Hay que ver O sea Dos semanas Quince días Si en dos semanas Continúa con tos Entonces Si acudir Al pediatra Ya sobre todo Hay que acudir A las especialidades Porque en las primeras Dos semanas Son las enfermedades Más comunes Típicas de la infancia Como había comentado Si ya son más de dos semanas Si ya pueden entrar Otros problemas Que si necesitan Mucha más atención Y quizás Necesiten también Abordar Algunas metodologías De diagnóstico Que no son más comunes Como una tomografía Como encontrar Otros análisis Más sofisticados De Inmunoglobulinas Algo que Ya te pueda Indicar Otros problemas Que son menos frecuentes Como un resfrío O una bronquitis Común De la infancia Perfecto Bueno Ahora tenemos Un material Que dice ¿Cuántos días Se debe esperar Para que desaparezca la tos? Vamos a ver Que dice nuestro material Porque el doctor Ya nos contó ¿Cuántos días Se debe esperar Para que desaparezca La tos? La tos en casos De resfriado común Rinofaringitis Y faringoamigdalitis Inflamación de la nariz Y garganta Con temperatura De 37.8 Y hasta 39 grados centígrados Dolor de garganta Dificultad para comer En promedio Deberíamos esperar Que normalmente Desaparezca Sola O con la ayuda De algunos medicamentos En las primeras Dos semanas De iniciada La afección Cuando ha persistido Más de ese tiempo Ya no es normal Y se debe De etiquetar Como tos crónica Siendo las causas Más frecuentes La sinusitis El asma Reflujo gastroesofágico Tuberculosis Fibrosis quística Cuerpo extraño Etcétera Está correcto doctor Sí, correcto Es lo que En la especialidad De la neumología Estamos siempre Queremos insistir En ese tema Porque es un punto De corte muy importante Porque si ahí Vamos a empezar A buscar Como dice Otros problemas Que ya no son Más frecuentes Pero si están presentes Y si ocurren Y ocurren Yo te diría En un 10% De estos cuadros De tos Que se presentan Como la sinusitis La sinusitis Es un evento Bastante Que concurre En muchos casos Dentro de los niños Es una afección Así muy rara Como la otitis También Y si Si bien Muchas veces Curan solas Sí hay que Hay que seguir Esa afección Y hay que ver Cómo va evolucionando La sinusitis El reflujo gastroesofágico Que es Que el alimento Del estómago Otra vez Tiende otra vez A subir A recorrer Otra vez El camino inverso Y llegar al esófago Y llegar hasta boca Y eso También produce Lesiones a nivel Pulmonar Del mismo alimento Y eso ocurre Y eso ocurre Mucho en la primera Etapa De la infancia O sea Cuando es Desde la época Recién nacido Hasta el primer año De vida Dos años De vida Y si puede Producir Muchos cuadros De tos Y mucha Afección respiratoria Hasta inclusive Comprometer El crecimiento Del niño Del niño O la niña Empezamos Con otras Afecciones Más Más raras Pero si Ocurre todavía En Paraguay Como la tuberculosis O como algunas Malformaciones congénitas A nivel del esófago A nivel De los bronquios Y de los pulmones Mismo También Bueno Entonces Está súper claro Esto Y ¿Por qué los niños? Es porque Tienen Generalmente Hasta los 5 años Es que tienen Más problemas De otitis Que es dolor de oído La infección El tema de sinusitis Hay chicos Que están siempre Refriaditos Eso es porque Tienen bajas defensas Todavía ¿O por qué doctor? Bueno Generalmente Las vías aéreas superiores Eso corresponde A lo que hay Las vías aéreas superiores En el niño Todavía no están Bien desarrollados Y como Es una etapa Donde muchos virus También concurren Y hay El niño Está mucho más expuesto A recibir El ataque De los virus Más Una vía respiratoria No bien desarrollada No suficientemente Abierta Como para Estar expulsando Entonces Se unen esos dos factores Y eso hace De que el niño Sea mucho más lábil Para que tenga Esas infecciones Por eso la otitis La otitis Y la sinusitis Son dos afecciones Que si bien Ya son Tienen que ver Mucho Están mucho más alejados De lo que son Las afecciones pulmonares En sí Son concurrentes O sea que muchas veces Las otitis Y la sinusitis También dan Crean su defecto A nivel del pulmón Tarde o temprano Una otitis O una sinusitis Va a acarrear En algún momento Algún problema respiratorio Ya directamente A los pulmones Pero sí En los niños Menores de dos años Inclusive Que es la edad Donde más aparece En estos casos Las otitis Y la sinusitis Por una cuestión Anatómica Por el poco desarrollo Anatómico A esta edad Sí son muy frecuentes Perfecto Doctor Vamos a hacer Un pequeño corte A la vuelta Continuamos hablando De este tema Tos en los niños Nos acompaña El doctor Bernardo Sánchez Ya volvemos Continuamos charlando Con el doctor Bernardo Sánchez Pediatra Neumólogo Que está con nosotros El tema es Tos en los niños Y tenemos Un material Que habla De tipos De tos En el niño Yo solamente Conozco la tos Que es el catarro La tos seca Y la tos de perro Que dicen Vamos a ver Que tipos de tos Hay Vamos Tipos de tos En el niño Tos seca Es un tipo de tos clara Característica del inicio De procesos respiratorios De origen viral Como el resfriado O problemas de salud Como el asma O la rinitis alérgica Tos húmeda Y tos productiva Con expectoración Es aquella tos De tono bajo Que moviliza Las secreciones Que se acumulan En el aparato respiratorio Y son expulsadas De las vías aéreas Tos ronca Se produce Cuando hay una inflamación De la laringe O la tráquea Es una tos áspera De tono bajo Propia De la laringitis aguda Las madres La identifican Como tos perruna Tos ferina Es continua En forma De fuertes ataques Con breves pausas Que pueden provocar Apneas En los niños Más pequeños Tos hemetizante Producida Por ejemplo Al ingerir Un cuerpo extraño En algunos casos Puede acompañarse De sibilancias Tos nerviosa Es aquella Que el niño Se provoca Para llamar La atención Es una tos Seca Sin expectoración Y aparece Solo cuando El pequeño Se siente observado Está correcto Esa calificación Sí Es muy importante Tener en cuenta Esos signos Sobre todo Porque son Signos orientadores Yo creo Que los padres Las madres Y los padres Y los cuidadores Tienen que Tener ese grado De conocimiento De saber un poco Qué tipo de tos Están teniendo Los chicos Yo creo Bueno Es muy conocido Que los padres Conozcan muy bien Lo que es la tos perruna Que es lo que primero Identifica Pero también Si es seca Si es húmeda Sí Porque uno Al describir eso Va un poco Mostrando Va mostrando Hacia dónde Puedes orientarnos La patología O la enfermedad Que está padeciendo Si es una sinusitis O si es Un cuadro asmático Si es un reflujo Inclusive Si eso está Por ejemplo Relacionado Con el vómito O si también Si es La típica Tos Coqueluchoide Que se le dice Que tiene un estridor Clásico Como que le dicen El gallito Que es La tos ferina Que Que también Está causada Por Por un Por un germen Que ya Es prevenible Por vacuna Y que en Paraguay Prácticamente Eso está Eliminado O controlado En muy En casi todo El territorio Del país Pero hay Algunos virus Que también Producen eso Otro tipo De tos Por ejemplo Que también Inducen al vómito No solamente Como el reflujo Sino también La misma tos Cuando el chico Está muy apurado Con la tos Le produce Un efecto De inducir Al vómito De tanto toser Y si comió mucho En ese momento Si puede vomitar Otro tipo También El que Hablamos De la tos Psicógena Es una tos Que el niño También De tanto toser Va Continúa Y va Reprisando Ese mismo Síntoma Pero uno La identifica Porque cuando Duerme Cesa totalmente Ese tipo De tos Bueno Y la tos Nerviosa Es la que Para llamar la atención También ¿Verdad? Claro La tos nerviosa O psicógena La que está diciendo Y que uno Lo identifica Por eso Porque desaparece Con el sueño Bueno Estos son Los tipos De tos En el niño ¿Hay alguno De estos tipos Que sea Más peligroso Que otros? No Prácticamente Uno no puede decir Porque esos son Síntomas Orientadores Como está diciendo Uno Lo que hace Es indicarnos Hacia donde Nosotros podemos Referirnos Hacia el diagnóstico Son más que eso Quizás Algunas Los hemetizantes Puede ser Porque el niño Tiene más La habilidad Para vomitar Pero Pero puede ser Que no Necesariamente Eso signifique Una enfermedad grave O la tos Coqueluchoide Tampoco Yo Más bien Recomendaría No Angustiarse Por Por qué tipo De tos Es peor Que otra Sino Saber Reconocer Para poder Orientar al Profesional Hacia donde Se dirige El diagnóstico Ahora doctor Una consulta Hay muchos Jarabes Que dicen Jarabe infantil Para la tos Estos son Inocuos No pueden hacer Daño Hacen solamente Bien O son como Otros medicamentos Que solamente Hay que Consultando con el Médico Uno tiene que Dar al niño Sí Hay algunos Jarabes Que son Que son Más controlados Que otros Como la codeína Por ejemplo Que sin Una receta Médica No se puede Despedir Porque si la codeína Tiene algunos Efectos También Contrarios O adversos Al que el chico También puede Sufrir O en niños Menores de un Año No se deben Dar Hay otros Antitusivos Que relativamente Son muy Lábiles Pero sí Pueden también Acarrear Algunos Problemas Generalmente Nosotros Inclusive Los pediatras No recomendamos Dar ningún Antitusivo Al niño Hay algunos Medicamentos Que Que son Más bien Fluidificantes Que son Antiinflamatorios Y que sí Se pueden dar Inclusive Algunos Té Que en el Paraguay Sí los hay También pueden Ayudar Mucho Inclusive La miel De abeja La miel De abeja Se ha estudiado Mucho También Y se lo Ha catalogado Como también De alguna manera Un antitusivo Pero que también Fluidifica Las secreciones Y ayuda mucho Para mejorar Y aliviar Esos síntomas Porque de todas Maneras Sabemos Que es un Síntoma Que no debe ser Atacado Totalmente Eliminado Totalmente La tos Porque es un Mecanismo de defensa Pero sí Crea una molestia Sobre todo A las noches Para el niño Y para los padres Porque todos Queremos descansar También una noche Eso es También muy recomendable O sea no La tos No debe ser Un problema Que altere el sueño Si altera el sueño Sí es un problema De salud Claro Claro Ahora La tos No necesariamente Tiene que venir Con fiebre O sea puede ser Tos Y el nene está bien Tiene tos Los cuadros alérgicos Sobre todo No vienen con fiebre Y eso es muy importante Para ir catalogando Si es por un cuadro Por algún germen Por un virus Por una bacteria O si son cuadros alérgicos Esa es la primera Gran división El primer corte Así para saber Hay tos con fiebre Hay tos sin fiebre Y la tos con fiebre Generalmente Que son las más comunes Son los gérmenes Virales Que son muy frecuentes Las gripes La influenza misma Y que son producidas Por alguna infección O por virus Que son más frecuentes En los niños O por bacterias Que también Con menos frecuencia Atacan Pero atacan Más a niños Más grandes Y a los adolescentes Y por el otro lado Los síntomas alérgicos Son mucho más Se caracterizan mucho más Por ser cuadros Sin fiebre Como decimos Afebriles Y eso nos indica Hacia dónde va El diagnóstico Ya Perfecto Bueno Tenemos otro material Que queremos compartir Por favor La tos Según el momento De aparición La tos Que se aparece Cuando hay exposición Al frío Y al acostarse El niño Se encuentra relajado Sin hablar Sin deglutir Dormido Y se produce Una gran cantidad De secreciones En la garganta Como mecanismo De defensa El paciente Tose para remover Las secreciones Y así Expulsarlas Para estos casos Se piensa En la sinusitis Rinitis alérgica O hiperreactividad bronquial Desencadenadas Por infecciones Virales Y bacterianas También se presentan En el reflujo Gastroesofágico Sobre todo En los menores De dos años De edad Y debe ser valorado Por un especialista La tos Que aparece Con el ejercicio O actividades físicas Como en el asma bronquial O la que aparece Al levantarse Por acumulación De secreciones De las vías aéreas Por malformaciones Y fibrosis quística Se debe evaluar También Si hay condiciones Especiales Que la acentúan O que la atenúan Está correcto Sí, está correcto Eso también Son síntomas Que nos indican Hacia dónde puede Uno guiarse Para el diagnóstico Por eso otra vez Yo creo que es muy conveniente Hacer recordar esto A los padres A las madres A los cuidadores De que se fijen En qué momento aparece Y en qué condiciones Están apareciendo La tos Porque eso puede orientarnos Bien a nosotros Los profesionales Hacia dónde puede ir El diagnóstico O sea Un chico Que tose Porque Entró en un cuarto Donde hay humo de tabaco Evidentemente Que tiene Una Mucha reactividad Por el humo de tabaco O por otro elemento químico O por El salir Y exponerse al frío O sea Que eso ocurre Normalmente Cuando En nuestro invierno Cuando vienen Los golpes de frío Los chicos Muchas veces Salen muy desabrigados Y ese golpe Sí Puede dar tos También El otro caso Es al acostarse Al acostarse Sí es muy importante Reconocer eso Porque ahí Sí uno puede saber Que existen Las sinusitis O inclusive Los reflujos Gastroesofágicos Que sí Aparecen en el momento Donde uno se va Estar acostándose O al levantarse Ya a la mañana El caso inclusive Del asma O la tos seca Del asma En que O otras Afecciones También de bronquitis Que ocurren Ya cuando Hay mucha secreción En los pulmones El chico Sobre todo Tose Cuando se levanta Y cuando El chico Se acuesta Es porque Por regla general Eso no quiere decir De que sea Así Hay que tomar Arrajatabla Cuando el niño Se acuesta Es que porque Tiene secreción En las vías aéreas Superiores Sobre todo En la garganta En la sinusitis Sí O puede ser Por reflujo En el estómago Y cuando el niño Se levanta Al día siguiente Es porque Tiene más En los pulmones Eso es por una regla General Eso no quiere decir De que sea De que sea Así 100% Determinándose Para uno Y para otro Caso Pero sí Eso orienta Si tose A la noche Al acostarse Es porque Generalmente Es por cuadros Por afecciones Vía aéreas Superiores Sobre todo Sinusitis De flujo Y cuando Va transcurriendo La noche Empiezan Las tos Por asma O por bronquitis O por cuadros Ya Que ahí se empieza A movilizar El catarro Que ya está En los pulmones Mismos Dentro de los pulmones Mismos Y al levantarse Ahí se mueve Y empiezan Las tos Con espectoración Muchos niños No tienen Lo que se llama La espectoración Que es Echar el catarro Porque generalmente Los niños No saben Espectorar A no ser Que ya tengan 7, 8 años Que si ya empiezan A espectorar Bueno Perfecto Super claro El doctor Hacemos un corte Ah no Ya Hacemos el corte Las preguntas A la vuelta Continuamos charlando Con nuestro invitado El doctor Bernardo Sánchez Pediatra Neumólogo Que nos está hablando De la tos En los niños Y lo importante De todo lo que estuvimos Escuchando Algo muy importante Me parece a mi doctor Es que tenemos que entender Que la tos No es la enfermedad La tos Es un signo Es un aviso De que Un síntoma De que hay algo Y que algo hay Eso hay que Dependiendo de que tipo De tos sea Y ya el médico Es el que va Generalmente Corresponden A procesos Así más banales Y que el niño Va a superar En unos días Y en otros casos Que yo te diría Que serían como El 10% En términos generales Que pueden estar Subyacente Un problema Pulmonar Que si necesita Más cuidado Y estudiar mejor Para darle una solución Más adecuada Perfecto Bueno doctor Nosotros tenemos Preguntas de la gente En las redes sociales Nos escriben Y vamos a ver Quien quiere saber Y que Daniela Daniela de San Lorenzo Dice La tos seca crónica Es señal de bronquitis Bueno Si Lo que pregunta Daniela En cierta manera Si es cierto Porque la bronquitis Como decían Nuestros grandes maestros De la pediatría Inclusive de la especialidad misma La bronquitis es lo que uno Quiere Querer que sea O sea La bronquitis generalmente Es una inflamación De los bronquios Y que puede ser Muchas Muchas patologías Pueden corresponder a esa O sea No está atado A un solo problema Entonces puede haber Bronquitis con fiebre Bronquitis que puedan ser Con problemas Alérgicos Nosotros Le catalogamos Bronquitis A todas esas afecciones Que En síntesis Están produciendo Algún efecto Inflamatorio El bronquio Se está inundando De líquido Y no puede Ventilar bien Entonces Es un Proceso Inflamatorio Que corresponde A que En las vías Respiratorias Existe algún problema Que puede ser Infeccioso O no Y generalmente Las bronquitis Sí corresponden A una tos crónica Porque Muchas de las bronquitis Puede corresponder A tos Del asma O puede corresponder A los reflujos O puede corresponder A la tuberculosis Misma O puede corresponder A una sinusitis O puede corresponder A algún otro proceso A alguna malformación Congénita De los pulmones Por eso sí Yo creo que La tos crónica Y bronquitis Muchas veces Están Relacionadas Y van de las manos Y hay que tener Mucho en cuenta Pero no hay que casarse Mucho con una sola cosa La bronquitis No es solamente Una infección De los bronquios Sino Muchas patologías Pueden corresponder A esa ¿Y qué es Lo peor Que puede suceder Doctor Si una Si una persona No le lleva A su hijo A atender O sea Si el niño No recibe La atención Necesaria Por falta De medios Por ignorancia Por falta De tiempo Porque parece Una tosecita Así Y uno no se da cuenta Que hace mucho tiempo Está ¿Qué puede pasar? De ahí la importancia De la tos Cuando ya va Superando los 15 días Porque pueden haber Algunas afecciones Como el reflujo La tuberculosis O unas malformaciones Que a la larga Sí pueden producir Pueden afectar Bastante el pulmón Y puede También Afectar mucho La calidad de vida De los niños Y su crecimiento También O sea Los niños Pueden crecer Menos Perder peso Y Enfermarse Enfermarse Por otros motivos Ya Y complicarse Cada vez más También Lo que estoy diciendo Es lo que es La calidad de vida No va a la escuela No juega Y eso es muy importante Por eso es muy importante Tratar de Adelantarnos En el diagnóstico No esperar Un mes Saque tos al niño Un mes Sino ya ir Adelantarnos Cada vez más Para ver si Encontramos algún Otro problema Porque muchos De estos problemas También se pueden Solucionar Perfecto Tenemos otra consulta Vamos a ver Quien consulta Mercedes de Ciudades Hay ciudad de leste Doctor Que usted está ahí También Hacer ejercicios físicos ¿Beneficia o perjudica Al niño con tos? Bueno Muchas gracias Por esa pregunta Mercedes Yo creo que es una Pregunta bastante Interesante Porque Eso es Sería como la meta Que nosotros Nos proponemos Los profesionales Cuando Estamos Haciendo un plan De tratamiento Para los chicos Cuando están tosiendo Y cuando tiene Alguna afección respiratoria Es como nuestro norte Como nuestra guía Si el niño No interfiere Sus Actividades Normales Por ejemplo Ir a jugar Ir a la escuela Es una meta Bastante positiva Es la que tenemos Que llegar Y la otra meta También Es si el niño Cuando corre Cuando está jugando Y cuando corre No está tosiendo Eso significa Que Tanto los padres Como nosotros Los profesionales Estamos haciendo Bien los deberes Con respecto Al tratamiento Si el niño Sigue tosiendo Al correr Quiere decir Que en ese momento Nosotros Nos estamos equivocando En algo Estamos fallando En el tratamiento O por el mismo Medicamento O porque No estamos dando Bien ese medicamento En horario O en forma correcta Pero eso Si es un signo De alarma Que si a nosotros Nos guía Si el niño Tose cuando corre Quiere decir Que las cosas No están funcionando Bien Y que tenemos Que rever Nuestro tratamiento O ver bien Si el tratamiento Se está haciendo En forma correcta Porque si Eso ocurre Frecuentemente No uno Siempre sabe Cómo Dar un medicamento Y de la manera Y de la manera Correcta Para dar Porque muchas De las medicaciones Sobre todo En nuestra especialidad Son medicaciones Que se dan Por largo plazo Son planes De tratamiento Por un mes Por dos meses Por tres meses Porque las afecciones Respiratorias Si lo requieren Que sean tratamientos Que a largo plazo Y eso si cansa Tanto a los chicos Pero más sobre todo A los padres Y mucha gente Los médicos También están un poco Ansiosos que las cosas Se revientan rápidamente Y no es tanto así O sea ¿No es rápido El tema De que desaparezca La tos Una vez que O sea Comienza un tratamiento Si puede ser eso Pero sobre todo Yo estoy Me estoy refiriendo A la tos Y el ejercicio Y el correr Que es un síntoma Es un momento Importante Ya durante Para saber Si nuestro tratamiento Es el correcto Ahora El niño tiene tos Y muchas veces Vemos que están Con otros amiguitos Y salen corriendo Y ahí alguien le dice No, no, no Vos no corras Porque tenés tos ¿Eso es correcto O no? ¿Está bien O no? Generalmente Todo el mundo Se preocupa Por los niños Que están tosiendo Nadie va a querer Que el niño Empiece a toser A toser Y a la noche Continúe con la tos Generalmente Cuando empieza a toser Ya es Ya hay que ir Parándole al ejercicio Al chico Porque el chico mismo Se autolimita también Sí No es que el chico Cuando empieza a toser Y se cansa Por la tos Y ya se autolimita Por eso lo que digo Que lo más importante No es que al niño Hay que pararle Porque tose Porque el niño Se va a autolimitar Rápidamente Sino que Repito otra vez Eso significa Que nuestro tratamiento En alguna manera Está fracasando Y que hay que Corregir Por eso Si la tos Que aparece Con el correr Es muy frustrante Tanto para el niño Tanto para los padres Los cuidadores En una escuela Las maestras Y para el profesional Y para el profesional Mismo Doctor Usted dijo Que si corre Y está en tratamiento Muchas veces Después a la noche Es peor Eso es O sea El ejercicio Hace que Si el niño No está en un tratamiento Adecuado A la noche Tenga Accesos de tos Y no pueda dormir Claro Porque la tos Puede Ser más progresiva Y no ceder Ya cuando fue Cuando Fue gatillado Por el O fue iniciado O comenzó Con el ejercicio Y muchas veces Sobre todo Cuando son las Tejas secas De los chicos Alérgicos Con asma Cuesta mucho Más revertir Si no se le hace Un tratamiento Intenso Y apropiado En ese momento Puede Ocurrir Y que empiece A toser Y toser Toda la noche O sea Puede llegar Hasta esa Consecuencia Por eso Es muy importante El ejercicio Y el ejercicio Con la tos En los niños Y por eso También uno Tiene que Atender mucho A la hora De Hacer el tratamiento Cuando uno Va A hacer Su plan De tratamiento Lo que Una de las Metas Tiene que ser Ese chico Tiene que correr Y al correr No tiene que toser Su tos Tiene que ser Tan leve Que no impida Ni que nadie Sea molestado Ni que corte Ese ejercicio Porque ahí Tenemos que evitar De que la tos Corte mucho El hecho De hacer El ejercicio En el niño Ahí quedó clarísimo O sea Esa es la meta Mientras Está en el tratamiento Es la meta Para padres Y sobre todo Para profesionales De alcanzar Que la tos No aparezca En forma Muy severa Importante Durante el ejercicio Es muy importante Eso porque Es la calidad De vida Del niño Es la calidad Del niño Porque el niño Sobre todo Menor de 5 años Su ejercicio Es el juego Y eso significa No integrarse O eso significa Ser separado O sea Al chico Lo separan Porque él es así Luego Pobrecito Y los otros Se van a jugar Hacia otro lado Y eso es muy fuerte Y marca mucho En la vida De un niño Marca mucho En la vida De un niño Tal cual Como se nota Que el doctor Conoce mucho De esto Dios mío Me encanta Me encanta Esta entrevista Nosotros vamos A hacer un corte Doctor A la vuelta Estamos en la parte Final De nuestro programa Con las recomendaciones De nuestro invitado Muy bien Estamos en la parte Final De nuestro programa Con nuestro invitado Doctor Bernardo Sánchez Él es pediatra Neumólogo Nos estuvo hablando Del tema Tos en los niños Parte final Del programa Doctor ¿Qué recomendación Así bien sintética Le da a los padres Que están viendo El programa Que estuvieron Escuchando todo Esto del tema De la tos Sí Bueno Primero yo quisiera Decir de que Es importante Que los padres Tengan conocimiento Que conozcan Sobre Cómo enfrentar Ciertos problemas De salud De los niños Porque El conocimiento De los padres O los cuidadores Es un punto Muy importante En la salud De los niños Y de toda la población En general No solamente Nosotros los profesionales Haciendo una receta O unas indicaciones Con eso Ya estamos salvando Todos los problemas Sino que La parte De los conocimientos De los padres Es un hecho Muy importante Para poder Recuperar La salud De los niños Eso cede Porque afecta Porque afecta su calidad De vida Como cuando hablamos De la tos En ejercicio O cuando duerme Y también Y también Porque no Para los padres Porque todos Tienen que descansar Tanto el niño Como los padres Y eso puede afectar En su calidad De vida Y el tercer punto Que yo creo Que es más importante Y para cerrar Los dos puntos Anteriores Es que Tenemos que Limitar Como dos semanas Cuando la tos Va Transcurriendo Y traspasa Las dos semanas Quiere decir De que puede haber Puede estar subyacente Otro problema Mucho más importante Que un solo Que un solo Resfrío O una sola bronquitis Sino que puede haber Otra enfermedad Más importante Y que requiere Tratamiento Que Que tendríamos Que hacerlo En un mes Dos meses Tres meses Requieren hacer Estudios más profundos Y sacar Algún diagnóstico Para poder Salir de esa situación Y para poder Recuperarlo al niño Entonces para definir Tos que tiene Que generalmente Debe durar Menos de dos semanas Es la que Generalmente ocurre Y la que Nosotros tenemos Que estar siempre Atendiendo a eso Y estar tranquilo Pero tos que pasa Las dos semanas Si ya Requiere Un tratamiento Más especializado Hay que echarle Ojo a eso Y hay que Buscar alguna Afección Que pueda Ser Concomitante Y de mayor Riesgo En la calidad De vida Al niño Perfecto Muy clarito Doctor Bernardo Sánchez Muchas gracias Por su presencia Muchas gracias A ustedes Nos encontramos En el próximo programa No te olvides Naciste para ser feliz No te conformes Con menos Chao chao La revista El doctor en casa Presentó su programa El doctor en casa TV Con el patrocinio de Punto Farma Tu salud y belleza McDonald's Me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día Prevenís el infarto Fue una realización de Alicante ¡Gracias! Música 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 Gracias.